La ensalada más fácil de preparar, saludable y deliciosa. Con muy pocos ingredientes haremos una exquisita ensalada y para hacerla empezamos tomando un manojo de cilantro fresco. Este debe estar previamente seleccionado y bien lavado. Procedemos a cortarlo muy finamente y luego reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora vamos a tomar un aguacate grande. Este debe estar maduro pero firme. Lo abrimos a la mitad y retiramos sus semillas. Luego retiramos su cáscara y procedemos a cortarlo en cubos pequeños. Al igual que el cilantro este también lo reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos 1 taza de maíz dulce cocido o en conserva. 1 taza de maíz dulce cocido o en conserva. El aguacate. Y el cilantro. Como aderezo agregamos. El jugo de 2 limones. Una pizca de sal. Tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Y una pizca de pimienta negra molida. Suavemente mezclaremos hasta integrar. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra receta del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima receta.